Antes de empezar con el vídeo te invito a suscribirte a mi canal para más contenido como este, sin más comencemos. Hoy les traigo las 7 mejores películas live action basadas en animes. Los live action o producciones de imagen real son verdaderas apuestas que hacen los realizadores. No siempre se consigue reflejar ese espíritu que hizo tan popular a un anime. Suelen sucederse errores garrafales, que terminan exhibiendo algo totalmente opuesto al producto original. Dragon Ball Evolution es un ejemplo de ello, pero hay adaptaciones en imagen real que realmente dan en la tecla justa, que consiguen capturar todo lo que hizo grande a un anime. Estos films llegan a ser disfrutados tanto por fanáticos como por quienes no tienen idea alguna de la serie original, y que terminan siendo atrapados por la película. Nuestro top ten de hoy reúne las mejores live actions basados en animes. Son producciones que supieron conseguir aplausos no solo en Japón, sino que también en este lado del mundo, consiguiendo menciones en importantes medios internacionales. Puesto 7. Ichi The Killer. Ichi The Killer se trata de un live action que tras su exhibición generó polémica por el grado de violencia que presentaba, llegando a ser prohibida. El papel de Kakiara, ese sádico yakuza que ama torturar a sus enemigos, recayó en el actor Tadano Buasano, a quien hemos visto en otras producciones de imagen real, como lo fue el film de Thor, Marvel Comics. Como anécdota de su estreno, se cuenta que varios espectadores vomitaron frente a las escenas de asesinatos que plagan la película. Algunos llegaron a necesitar asistencia médica, pues las imágenes eran tan crudas que se desmayaron de la impresión que les causó. La historia creada por Lideo Yamamoto fue prohibida en Noruega, Malasia y Alemania. En este último, debido a que es considerada perjudicial para la salud mental de los jóvenes, es considerado un delito tenerla en su videoteca o computadoras. Más allá de estas líneas que acompañan las críticas que ha recibido Ichide Killer, este live action consigue explotar al máximo la historia del anime. No se ha reservado nada, y se ha ganado el aplauso de los seguidores del anime. Puesto 6. Oremonogatari. Durante la temporada de primavera del 2015 conocimos a Oremonogatari. Un shoujo diferente a los que estamos acostumbrados a ver, debido a que el galán y protagonista del anime no es el convencional. Esta comedia romántica consiguió también su versión de imagen real para la pantalla grande, consiguiendo un buen recibimiento en la primera semana de su estreno. La estrella Joey Suzuki, quien también formó parte del live action de Gatchaman, fue el encargado de interpretar a Bonachon de Takeo Goda. Según se señaló el sitio oficial de la película, Suzuki llevó adelante un entrenamiento especial para interpretar su papel. Subió 30 kilos para encarnar al galán de Oremonogatari. La actriz y modelo Meina Gano fue la encargada de interpretar a la dulce Rinko Yamato, la chica que logra cambiarle la existencia a Takeo. Se trata de su segundo papel protagónico, y el próximo año podremos ver su tercero. Forma parte del live action de P.A.T.S.G.L. Puesto 5. Ansatsuki Ushitsu. Se trata de una fiel adaptación que contó con la participación del creador de Ansatsuki Ushitsu, Yusei Matsui, quien se encargó del guión de la cinta. Los estudiantes de la clase 3, fueron interpretados por Ryosuke Yamada, Nagisa Shiota, Masagi Sura, Karma Akabane, Maika Yamamoto, Kaede Kayano, Riku Ichikawa, Tomohito Sugino, Iyui Kato, Yuuma Isogai, entre otros artistas. Por su parte, el cantante y compositor japonés Kasunari Nino Miya prestó su voz al personaje de Koro Sensei, el extraño monstruo profesor que los alumnos deben asesinar antes de que termine el año escolar, de lo contrario destruirá al mundo entero. El live action de Ansatsuki Ushitsu tuvo una excelente recepción en Japón, donde en la primera semana de su estreno superó los 350.000 espectadores. Las críticas fueron buenas, en su mayoría. Obtuvo una buena calificación de parte del sitio especializado Film School Regex. Aunque también supo tener malas críticas, señalando falta una falta de unión argumentativa. En marzo pasado se estrenó la segunda parte de esta cinta, titulada Ansatsuki Ushitsu. Shotsugyo Uenares el film fue número uno en las taquillas niponas durante las primeras semanas de su estreno. Puesto 4. Gants. Es una versión que ha dividido a los seguidores de Gants. La cinta refleja el gore del anime, y cuenta con perfectos efectos especiales, que le otorgan la calidad justa y necesaria. Sin embargo, la historia se basa más en el manga, intentando cubrir los primeros 124 episodios, generando poco desarrollo de los personajes. El actor Kasunari Ninomiya participa en este live action, interpreta a Kei Kulono. Que Nichi Matsuyama, Nana, The Ad Note, Detroit Metal City, entre otros films, es Masaru Kato. La ex modelo Natsuna Watanabe, Ranma Medio, encarnó a la sexy Kei Kishimoto. Mientras que la actriz Yuriko Yoshitaka, Kiborg She, se quedó con el papel de Tae Kojima. La película de Gants presenta una peculiaridad que la diferencia de otros live action. Se estrenó primero en Estados Unidos y luego en Japón. Algo que molestó a los fans nipones de la serie, quienes esperaban con ansias esta adaptación para la pantalla grande del seinen creado por Hiroya Oku. Puesto 3. Detroit Metal City. Este live action supo estar a la par del anime. Con Keiichi Matsuyama como Soichi Nehisi, el film supo sorprender en taquillas. Participó en el Festival de Toronto, entre otros tantos festivales internacionales dedicados al llamado séptimo arte. Asimismo, por el éxito que obtuvo, hay un proyecto para producir una nueva versión cinematográfica de Detroit Metal City. La actriz y modelo japonesa Rosa Kato, es quien le dio vida a Yuri Aikawa, la mejor amiga de Nehisi y principal detractora de DMC. La cantante Yasuko Matsuyuki, Shiratori Reiko de Gosaimazu. Interpretó a la manager de la banda, aunque se trató de una interpretación con algunos puntos distantes del personaje del anime. Tras su estreno, las críticas por parte de los seguidores del anime de DMC no se hicieron esperar. La mayoría no quedó satisfecha con esta representación cinematográfica, argumentando que se trató de una versión algo de curado de Gax, que supieron darle ese brillo a la serie animada creada por Wakazuki Kiminori. Sin lugar a dudas, la participación de Gene Simmons en la cinta vale ser mencionada. El líder de Kiss realizó un cameo en Detroit Metal City, ejercitando así su segunda profesión, la actuación. Puesto 2. The Adnote. Bajo la producción de Warner Bros., The Adnote consiguió estar frente las butacas de los cines. La cinta se mantuvo por dos semanas consecutivas primera en las taquillas japonesas, llegando a superar a importantes producciones de Hollywood, como lo fue el código da Vinci, que finalmente logró saltar a este live action. Light Yagami estuvo interpretado por el actor Fujiwara Tatsuya, Rurouni Kenshin. Kioto Inferno. Por su parte, el otro papel principal recayó en Kenichi Matsuyama, quien interpretó a L, el famoso detective que va tras los pasos de Kira para detener su reinado de terror. Mientras que Misa Amane fue interpretada por la actriz Erika Toda. Este film presenta dos continuaciones, siendo The Adnote. The Last Name el cierre final de la historia que todos conocimos en el anime, aunque tiene un final diferente aquí, y el Echanger the World una versión libre que introduce personajes que no formaron parte de las primeras dos entregas. Puesto 1. Kenshin, el guerrero samurai. Fue una cinta que se venía haciendo esperar y que demostró que valió la pena la espera. A Rurouni Kenshin no le faltaron elogios. The Hollywood Reporter destacó la coreografía de los combates, resaltando que demostraban toda la fuerza y energía que acompañan a la figura de Kenshin Imura, rol que fue interpretado por el artista japonés Takeru Sato. La bella Enmi Takei fue quien personificó a Kaoru Kamiya, la representante del Doho Kamiya y la enamorada del ex asesino de la revolución que derrocó al gobierno Meiji. Por su parte, Mune Taka Aoki y Take To Tanaka interpretaron a Sanosuke y Yaiko, respectivamente. La historia tiene su punto de inicio cuando Kenshin conoce a Kaoru y muestra su posterior enfrentamiento con Udo Hime, un asesino que tiene la facultad de inmovilizar a sus víctimas dejando las indefensas ante sus ataques. Imura tendrá la difícil prueba de evitar que su espada se manche de sangre. Esta cinta es una fiel adaptación del anime, por lo que no decepcionará a nadie. Le siguieron dos entregas. Samurai Décimo. El Infierno de Kioto, 2014, y Samurai Décimo. La leyenda termina, 2014. Los tres Live Action fueron distribuidos por Warner Bros. Y bueno gente, si el video les gustó suscribanse, denle like y compartan el video. Abajo en la descripción del video les dejo mis redes sociales para que me sigan. Esto ha sido todo y hasta pronto.